Por eso el lateral lo aceteó Hernández para Francia. Francia va saliendo ahora de Hernández para el Chouaméni y está entregando más atrás una pelota que está tomando Conaté. Conaté soltando para Barane. Barane tiene bien abierto a Cundé por la derecha. Allí llegó para Cundé. Cundé se la devolvió Barane. Barane va colocando sobre la zurda para Conaté. Los silbidos que ustedes escuchan es porque la tiene Francia. Esto es lo que marcamos recién. Es notablemente superior en cuanto a número en la hinchada de Marruecos. En cuanto a lo que es la cantidad, se siente como local el conjunto africano. La pelota por derecha. El Eferico vino por la ubicación de Dembélé. Dembélé va soltando hacia el medio para Conaté. Conaté cruzó el Ecuador y levantó la vista. La metió para Mbappé. Mbappé y la pelota va por la zurda de Mbappé. Corre Kylian Mbappé. Se frenó. Entrega más atrás. Jugó para Fofana. Fofana la soltó para Barane. Barane tiene la pelota 4. El partido 0 a 0. Barane se manda el ataque. La jugó muy buena para Griezmann. Va Griezmann por derecha a Francia. La tiene Griezmann. Lo soltó hacia el medio. No tiene Mbappé. Tiró. Lo trabaron justito. Otra vez le quedó un Mbappé. Le pegó el arco. Rebotó la pelota. Es gol de Hernández. Está bien de golpeo. Gol de Hernández. Gol. ¡Amarga Vizuia! Gol de Francia. Hernández. En la primera llegada. Sí, les juro. La primera llegada de partido a los 4 minutos. Casi que no la agarraba Francia y comenzó a jugar el equipo galo. Y comenzó a jugar el campeón del mundo. Y le arrancó Barane que la soltó en largo. La pelota llegó para la ubicación de Griezmann que hizo todo bien. Metió hacia el medio. No le pudo pegarlo. Trabaron justito en Mbappé. Y en el rebote estaba Teo. Sí, Teo Hernández. Hernández apareció lateral izquierdo en el área para rematar una pirueta. Una jugada extraordinaria de Francia. De Griezmann. La resolución de Hernández. Y el gol galo festeja el campeón del mundo. Que se pone en ventaja. 4. Madruga Francia. Lo hizo Teo Hernández. 1 a 0. Arranca desde el fondo porque Barane pone un pase filtrado para Griezmann que después gana la posición con la ubicación para poner la pelota hacia el medio. Primero definió Mbappé que quedaba reclamando un posible penal pero en el segundo palo. Continuando con la jugada estaba Teo Hernández que tiró una pirueta. Levantó su pierna. No pudo Bono que salió. Amplió su radio con los brazos y las piernas. Pero la pelota se termina metiendo y rápido en el juego. Abre el partido del campeón del mundo. Francia le está ganando Marruecos 1 a 0. Bueno, primera jugada seria del partido, ¿no? Francia ya le hizo daño después de que Marruecos se para con una niña de 3 zagueros y 2 carreleros. Apareció Teo Hernández en una pelota que la definió muy bien. Picada arriba. Le dio con la zurda que pique. No la pudo atajar el arquero Bono. De arranque nomás. Francia se pone arriba en el marcador. Golazo. Dicololo. Qatar. 8-90. Ahí la tiene Fofana. Pide colo. Se mueve Mbappé. Un poco más de Fofana que se manda a título personal. Soltó para Mbappé. Que giró la table. La metió para Sudán. Va a Sudán. Está en el área. Enganchó a Turán. Turán para Mbappé. Mbappé le va a dar otro enganche más. Sensacional jugada. Tiró, rebotó. Estaba bien. Gol, 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 gol. Gol de Francia. Gol de Francia. Colo. La primera que toca. Gol. Amar. Rebado y subió. Gol. Gol de Francia. La primera que toca. Colo. La banda a guardar. Era una jugada sensacional. Magistral. Maravillosa. Mbappé. Que la llevaba atada. Soltó para Turán. Que remató el arco. El balón rebotó. Y después apareció para tocarla. La primera. Le juro que la primera que toca Colo. La banda a guardar. Y Francia llega al segundo. Al gol que liquida el partido. Minuto 34 del segundo tiempo. Extraordinario. Como siempre. Mbappé. Regando de punto. Gol toda la cancha. Una jugada sensacional. Del número 10. Y muy bien ubicado. Estaba Colo. Para tocarla. Y mandarlo a guardar. Festeja a Francia. Que llega al segundo. Está 2 a 0. Bueno. Tremenda jugada de Kylian Mbappé. Porque empezó a jugar con la pelota. Dentro del área. Cuando tenía. Cuatro marroquíes. Que le salían. Quiso rematar. La fortuna. Porque la pelota termina rebotando. Y le queda a Colo. Que no había tocado la pelota. Y el número 12. La primera que tiene contacto. En el partido. La manda a guardar. Y pone este 2 a 0. Para que Francia le empiece a bajar la cortina del partido. Y para que empiece a soñar con el próximo domingo. Enfrentar a Argentina en la final. Y Francia logra el segundo. Por parte del recién ingresado. Primera pelota que toca. Colo Mouani. Y ya la mandó a guardar. Después de una jugada unipersonal. Empezó a amagar dentro del área de Kylian Mbappé. El rebote. Y apareció Mouani para encontrarse sin ninguna resistencia. En un partido duro. En un partido donde Marruecos hacía el desgaste. Para ver si podía empatar el partido. Lo que tiene Francia. Jugadores que en cualquier momento te liquidan. Lo acaba de convertir Mouani. Se pone 2 a 0. El equipo francés. Golazo de Cololó. ¿Qué tal? 8-90.